señores de vento obtuvias como están espero que estén muy bien muchas gracias por darle click suscribirse yo soy el ingeniero david díaz y el día de hoy vamos a entregar este y 8 mercedes benz modelo 2018 espero que disfruten este vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.